Tu nieto es bendecido. Tus nietos, tus nietas son bendecidas sus vidas. Tú eres bendecida, Rosa, tú eres bendecida. El tío Lalo es bendecido. Tu matrimonio es bendecido, tu casa es bendecida, tus hermanas son bendecidas, tus sobrinos y sobrinos son bendecidos, Rosa. Este es un día especial de ayuno, de oración, de intercesión profética, un día de clamar, de orar, de dar gracias, un día de agradecer al Eterno por todas sus bendiciones, por la buena salud, por la comida, por la ropa, por la casa. Dar gracias, Rosa, dar gracias, dar gracias, dar gracias por los niños, por los jóvenes, por los estudiantes, por los profesores. Dar gracias, dar gracias, Rosa, en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua, agradecer al Eterno por lo que Él está haciendo en tu vida, en tu casa, en tus hijos, en tus hijas. Aleluya.